Buenas tardes, pues compañero, la audiencia que se lleva a cabo aquí en la sala 1 del Palacio de Justicia inició con la Fiscalía, quien expuso un número de 68 personas, testimonios que serán puestos durante el juicio. También se dieron a conocer que serían cerca de 92 las pruebas que expondrá la Fiscalía. De igual manera, por parte de la Defensa serán cerca de 34 los testigos que estarán dando su testimonio durante este proceso y de igualmente 14 pruebas peritales. Vemos que la teoría de la Fiscalía se va a mantener como ellos la han planteado desde la formulación de imputación y en ese sentido pues estamos muy tranquilos de que la teoría de la Defensa sigue siendo sólida para desvirtuar que se trató de un homicidio y por el contrario todo indica probatoriamente que se trató de un suicidio. Evidentemente son malas de la Fiscalía porque la Defensa tiene interés distinto de la Fiscalía. La Defensa quiere probar sencillamente que no hay como acreditar la relación entre Julio Vélez y la muerte de María Claudia Castaño. A las dos y media de la tarde se tiene previsto la reanudación de esta audiencia también que de pronto se prolongue hasta el día de mañana y por fin se pueda conocer cuál sería la fecha y la hora del inicio de este juicio. Compañeros, hasta aquí toda la información. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias.